Hola buenas, aquí Juanfa y estoy de nuevo con Super Smash Bros. en eventos y bueno, a ver si de esta ya los acabamos, ya quedan realmente pocos, duelo de cazarecompensas. ¡Listos ya! ¡Mueres, amos! ¡Oh! ¡Aldeanos! ¡Lo que me faltaba! ¡No había bastante cheto por aquí! ¡Que encima me traen los aldeanos! ¡Que mierda! ¡Ven a cortar el árbol como siempre! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Que se ha suicidado! ¡Pues bien! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si! ¡Little Mag! Y para aquí abajo... Rob... Bueno... Little Mag... No tengo ninguno modificado, pues normal. Vale... 60 segundos contra un ejército de boxeadores... Y que es que tengo que... Sobrevivir... Vale, si... Es que tengo que sobrevivir... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Siii! ¡Yeah! ¡Por fin! ¡Punch Out! ¡Oh Dios! ¡Conseguí Punch Out! ¡Guay! ¡Genial! ¡Los puedo probar pancha! ¡Que guay! ¡Super Super Diver! Bueno Link Contra Gandalf Adelante Adelante ¡Listos ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva para abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cágete! ¡Sea posible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se está huyendo de mí! ¡Suscríbete! 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 me estoy resiguiendo todas pero Marth también hay un Breton detrás de dos princesas no fuera bien, por fin anda, mira el roido del aldeano amenaza metálica chul bai chul listos ya basta chul 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 Menos mal Uff, casi no me lo creo Dios, parecían Indestructible Y parecían en mi copia, nunca Bueno, a ver Creo que voy a poder escoger Personaje Bueno Para los que ya me sigáis Sabéis que me voy a coger Pikachu No cualquier Pikachu, me voy a coger al Pikachu Del Hood Entonces, bueno, vamos a ello ¿Veis? Y como sé Que es una chetada absoluta Ya están al 100 Que suerte tenía de que me quedara otra vida Que suerte tenía de que me quedara otra vida Toma ya Muertos y enterrados Pues joder Bueno Queda una auténtica batalla Sin embargo Voy a completar un difícil también Porque bueno Me he intentado los desafíos Y como esto era bastante fácil ¡Pikachu! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Pikachu! ¡No! ¡Listos ya! Sí, en difícil también se puede. 5.000 botones. Y ahora la auténtica otra final. ¿Quién voy a coger? Pues voy a seguir haciendo Monopolio de Pikachu. Venga, a ver. Nada más no duró. Demasiado era fácil. Tú hice. Se acabó Mario. Ahí, nuevo récord. Perfecto. Bueno. Pues nada, pues hasta aquí lo vamos a dejar yo creo. Y nada, en el próximo ya completaremos la otra parte del panel. Y ya está muy cerca todo. Así que nada, nos vemos. Hasta otra.